Hola, buenas a todos. Soy Enomag. Estamos aquí en el mapa de Ultigris Bag y vamos a continuar. Esto yo lo estoy grabando después de hace como dos semanas que no grababa nada de aquí del mapa este, porque este ya sabéis que es el mapa que empecé a subir y tenía varios vídeos grabados aquí, entonces tenía una cadencia bastante grande y no requería de grabarlos. Lo último que había hecho por aquí, que visteis en el último vídeo, es que había estado segando aquí esto para unificarlo, porque me faltaban las pacas de heno para poder hacer ya la ración mezclada, que es el objetivo para las vacas. Yo las vacas no las suelo alimentar de otra cosa que no sea la ración mezclada, porque al final ¿para qué? Si te da el 100% de rendimiento con ello, todo lo que sea menos del 100% para mí no es eficiente. Entonces, una vez que llevas el trabajo, pues ya lo haces bien y listo. Entonces ahora os voy a explicar, porque obviamente como habéis visto en la miniatura, en el título, hay un montón de novedades. He hecho un cambio profundo en la cadencia que llevaba esta partida. Entonces os voy a ir explicando durante todo el vídeo, porque la diferencia más grande es el tema de la fábrica, que ya os habría comentado, pero es que hubo otros detalles que fueron surgiendo para preparar esto. Entonces vamos ya a empezar porque son bastantes cosas. Lo primero por lo que quiero empezar es por lo que estoy usando ahora mismo. Este recogedor de Packers de Anderson lo he alquilado, porque si recordáis estaba utilizando el Fendt cargándolo manualmente, pero vi que eso tampoco generaba mucho interés en los vídeos. Entonces nada, me decidí a pasar a este método más rápido, que parece ser lo que más dinámico resulta de ver. Y esta hierba me trajo bastantes problemas, pero gracias a ello, pues ahora sé que tiene un sistema muy profundo. La Horse Extension del Maize Plus trae unos cambios bastante drásticos en cómo yo lo habría interpretado al principio. Estos cambios afectan a que la hierba pasa a tener tres estados. Si lo vemos aquí, más visualmente aquí en el apartado este, vemos que aquí aparece la hierba y el heno. Y eso era lo que yo creía que había. Sinceramente no había yo reparado tan al detalle en que hubiese más tipos. El problema es esto que veis aquí, que es la Grass Fresh y la Grass Semi Dry, o sea, la hierba fresca recién cortada que tiene esas tres gotitas de agua, o sea, que es la que mayor cantidad de humedad tiene. Y la hierba semiseca, que solo tiene una gota. Y si veis, la hierba normal tiene dos. O sea, sería de una humedad intermedia. Y el heno no tiene gota ninguna. Bien, eso planteo el problema que os voy a contar ahora. Y es que, como sabéis, yo aquí estoy llevando pacas de heno. Pero, me puse a... no grabé vídeo porque eran procesos que entendí que no resultarían interesantes porque, ya digo, me cuesta saber qué es lo que más os puede interesar ver. Como no hay así un feedback muy directo, pues me cuesta saber qué es lo que os interesa realmente ver en este tipo de vídeos. Entonces, como yo normalmente tiendo a contar otras cosas en los vídeos, porque entiendo que pueden servir casi más para escucharlos que para verlos, pues aún más desconozco cuál puede ser lo que interese o no, porque por mí yo grabaría todo y comentaría cosas y listo. Pero como no lo sé, pues tengo que hacerlo así, haciendo varias pruebas. Bueno, a lo que iba. El detalle fue que empecé a pasar la planificadora y me empezó a llamar la atención que cogía un color intermedio. Bueno, no le di importancia. Como ya recordáis, cuando la hierba cortada aquí tiene un color verde más intenso que el del juego base, pues dije, va, estará relacionado con esto, será algo estético y tal. Entonces, pues nada, sin hacer prueba ninguna, porque no iba a desconfiar yo de que había esas novedades introducidas. Me puse a hilerarlo. Lo hileré y lo empecé a empacar directamente. Y mi sorpresa fue que las pacas salían de hierba, como vais a ver aquí, porque alguna empaque varias. Realmente no me di cuenta y es que di por hecho que una vez que yo estaba edificándola, que estaba cogiendo. No me imaginé lo que estaba ocurriendo realmente. Entonces hice varias. Hice estas seis que veis aquí, pero es que aquí eché más. O sea, en el comedero de las vacas. Está habiendo aquí unos lagazos. Este mapa ya os digo que a mí no me gusta, pero ahora como ya estoy aquí, la partida va a continuar hasta un objetivo que ya está claro ahora mismo, que os explicaré también en este vídeo. Pues la eché aquí. Oye, una vez que está hecha, pues no la iba a vender ni nada. Se van produciendo las vacas. Una cantidad mínima de leche, pero algo van produciendo. Y claro, hice varias. No fueron pocas. Fueron seis, doce, por ponerle que unas... pudieron ser unas quince fácilmente. Vamos a rimar bien ahí. Y ya veis, estas son todas las que las que ha rendido. Hubiese rendido más, pero como os comento, no... no ha rendido más, porque... Bueno, ahora está yendo fatal aquí esta zona. No sé qué está pasando. Ya no es que fuese bien, pero es que ahora va peor. Y esto es lo que ha salido, lo que veis aquí. Ahora ya veis que ya está todo preparado y listo para poder yo empezar con la mezcladora, hacerle la ración mezclada para las vacas. Vamos a cerrar esto. Entonces, ¿cómo hay que hacer el heno? Si no habéis... seguramente la mayoría que veis esto lo sabréis, pero yo no lo sabía. Para hacer el heno ahora mismo con este mod, hay que usar o bien esto, que realmente yo tampoco le di importancia en aquel momento. Os enseño esta, como podía enseñaros alguna de las segadoras que os voy a enseñar ahora. Si veis, están las máquinas duplicadas. Está la la segadora normal. Y después tenéis esta, que es la que yo os recomiendo utilizar si tenéis pensado hacer heno, que tiene el acondicionador. Y si veis aquí abajo ya os pone que esta segadora tiene instalado un acondicionador. Esto significa que lo cortado, la hierba cortada, pasa a estar inmediatamente seca. Y esta es la clave del todo. O sea, si queréis hacer heno con este mod instalado del Maize Plus, la Horse Extension esta, que amplifica las fases de la hierba, y añade tipos de hierba diferentes. Y creo que el Maize Plus también lo cambia. Lo que pasa es que, como no lo he comprobado, porque yo ahora juego lo que grabo, y lo que grabo fuera tampoco estoy ahí perdiendo tiempo analizando cosas, porque yo prefiero verlas así casi enterar más bien por estas cosas, que al final es como mejor se aprende. Y en las segadoras pasa lo mismo. No todas, pero creo que son dos, me parece. Ahí las tenéis, estas tres. Estas tres están también con acondicionador. ¿Qué pasa si no usáis el acondicionador? Como ya sabéis que yo usé el mod este de John Deere. Y voy a devolver ya el Anderson. ¿Qué pasa si no utilizáis eso? Pues lo que ocurre, si no utilizáis un acondicionador de esos, es un Cristo, básicamente. Porque, ¿qué ocurre? Que pasáis una vez el enificador y os lo deja semiseco. Pero es que lo pasáis a continuación otra vez y a mí no me lo coge. Yo si alguien sabe específicamente cómo funciona para que quede todo el mundo sabiéndolo al 100%, que lo animo a que lo escriba en los comentarios del vídeo. Porque yo tuve que hacer una combinación de pasos de tiempo y enificados para que me funcionase. De tal forma que tuve que pasar un día, volver a pasar otra vez y pasar otra vez más en el segundo día. O sea, requiere tres enificados para que se convierta en enno. Y después ya lo hilaré y ya lo empaqué. Pero, ya os comento. Necesito, o a mí al menos, dos días y tres enificados para que se convirtiese en enno. Con la consiguiente mano de obra que eso fue, claro. Ahora os enseño ahí que ya habéis visto ahí. Pero quiero dejar... Había dejado esto aquí preparado pero seguramente cambie de... Lo escucháis en los vídeos que me suenan las notificaciones del móvil. Entonces por eso a veces me... Pierdo un poco el hilo, me estrello con todas las cosas. Porque no desactivo las notificaciones pero puede ser algo importante. Entonces como tengo aquí los móviles delante pues... Por eso escucháis a veces ahí sonidos que... Esos son notificaciones del móvil. Casi que voy a dejar aquí a este... A este trabajador aquí. Aunque ahora os explicaré otra de las novedades que los que os... Fijéis mucho pues ya... Ya lo sabréis. Ya lo habéis visto ahí. Vamos a ver. Eh... Lo estáis viendo aquí. Este tractor tiene instalado el... El GPS. El mod este del... Del auto guiado. Auto steering. Que yo... Es el que... El que yo considero... Cada uno que utilice el que le vaya mejor. Yo considero que este es el mejor mod de GPS. Porque tiene el tema de que hay que comprarlo. Cuesta 15.000 euros. No sé si en todos los tractores cuesta lo mismo. Este me ha costado 15.000. Yo en otros que he utilizado anteriormente en otras partidas también. Cuesta 15.000 euros equiparlo en la tienda. Y... Y después la función que trae. Eh... Para mi modo de ver es mucho más fácil de configurar que el otro. Y no tiene temas de cajas de cambio. Ni de frenos de mano. Ni historias que nadie utiliza. Y que es un engorro tener que configurarlo cada vez. Eh... Para mi modo de ver es mucho más sencillo de utilizar. Eh... El menú que... Que trae. Se abre con control S. Y aquí podéis ver. Lo que podéis hacer es... Eh... Habilitar la... La dirección guiada. Si o no. Para que se active. Eh... Esto lo hacéis con un comando. Que por defecto es ALT X. Pero yo lo tengo configurado en el mando. Porque obviamente es un engorro tener que estar pulsando el teclado y tal. Eh... Que aquí tenéis para que muestre las líneas del ancho de trabajo y por donde va el tractor. O no. Yo lo tengo desconectado. Porque para que vas a querer ver las líneas. Después tiene el ajuste de ángulo de terreno. Que ajusta la dirección en función del ángulo. Yo eh... Lo tengo puesto. Pero si se desconecta. La verdad es que va igual. Yo ahí. Eh... Ya os digo de antemano que yo no soy ningún experto en este mod. Ni mucho menos. Eh... Lo que digo. Yo juego a eh... A mi forma y con mis conocimientos limitados. Eh... Sé que esta otra gente pues le dará mil vueltas aquí a la configuración. Pero vamos. Yo con lo que yo sé. Eh... Se puede eh... Hacer funcionar perfectamente y jugar sin problema ninguno con este mod. No veo yo más complicaciones. De hecho hay vídeos por internet. De ingreses y tal. Que también lo dicen así. O sea al final. Eh... Hay cosas de aquí que la mayoría de gente no sabe. No sabe para lo que sirve. Eh... Después aquí. Tenéis para aumentar el ancho manualmente. O le dais aquí a ancho automático. Que es el que yo recomiendo. Y que hace. Pues el ancho. Os detecta. La verdad va bien. Yo eh... Nunca tuve ningún apero que no lo detectase correctamente. Eh... El ancho automático. Es el que yo os recomiendo usar. Eh... Montáis el apero que vayáis a usar. Le dais aquí a ancho automático. Y listo. Eh... Lo veremos ahora con la sembradora. A que el tractor lo lleve para allí. Pero después se fue cuando cambie al tema del GPS. Y utilizaremos este durante este vídeo. Eh... Tenéis aquí eh... El tema de las cabeceras. Para que haga la cabecera. Yo lo tengo desconectado. Porque realmente a mí me suele dar problemas. Porque se gira hacia direcciones que hay algún... Algún obstáculo o algo. Después aquí le ponéis la distancia a la que queréis que él se pare cuando llegue al límite del campo. Esto por defecto. Eh... No sé. Ahora está a nueve metros. Pero yo normalmente os recomiendo eh... Que lo pongáis a un metro o un metro y medio. Depende de los obstáculos que haya. Como mucho dos metros. Eso lo que hace es pararse. Eh... Y después eh... Que me quedaba más por aquí. Esto es para que automáticamente eh... En un giro eh... De marcha atrás. Yo lo tengo que no. Porque ya os digo que yo ahí esa parte eh... Me parece bastante engorrosa de configurar. Y para como yo lo uso a mí me parece comodísimo. Entonces no. Yo no lo uso. Esto es para incrementar la... La... La distancia. Esa que os digo. De... De... De invertir y tal. Lo que da para atrás. Digamos eh... La máquina. Una vez que llega al límite. Y después aquí tenemos pues la estrategia de uso. Que puede ser. Del punto A al punto B. Y... Aquí tendría que caer aquí abajo. Eh... Aquí es siempre así. A o B. Eh... Lo que podéis poner es a... De un... Iniciarse en un sitio. Y irse en línea recta infinidamente. O marcarlo de un punto A a un punto B. Eh... Veis aquí son. Eh... Esto lo nombré yo. Le puse eh. Como podía haberle puesto Antonio. Vamos. Esto es indiferente. Eh... Eh... El número de campo. Que vosotros le queráis poner. Normalmente se debería poner el número de campo que tiene en el mapa. Yo aquí lo he... Lo he... Configurado por números. Eh... Pero vamos. Eh... Lo lógico sería eh... Ponerlo con el número del campo. Pero vamos. Yo como a veces hago cosas así que voy por libre. Pues... Este es uno de esos casos. Aquí... Eh... Depende como trabajéis eh... Vosotros. Aquí tenéis para... Los seleccionáis y podéis borrarlos. Eh... Esto es para cambiarlo 90 grados. O sea para... Digamos para... Si lo hacéis de... De la parte larga a la... A la corta. O perdón. De la parte larga. Pues... Si le dais aquí. Pues lo hace a lo ancho. En vez de a lo largo. Es simplemente así. Esto es para añadir nuevos. Y esto es para modificar los que ya tenéis hecho. Eh... Después el tema que mucha gente le da una importancia ahí. Que me parece... Como si fuese... Unos cálculos de la NASA. Que yo al menos a mí me funciona siempre así. Ya me pongo donde quiero que... Eh... Donde empiezo. Y le doy. Fijará. Ahí me aparece eh... Una letra pequeñita. Que detecta el A. Y después. Yo manualmente me voy con el tractor. Hasta el final. Haciendo la labor. Y le doy al B. Fijar punto B. Cuando llego al final. Y nada más. Es que no hay que hacer nada más. Y después. El solo. Ya te traza la línea a partir de ahí. Y tú le vas... Tú le das la vuelta. Le pones el... El control de crucero. Activas el autodirección. Y te va el... El tractor solo. Como ya veréis. Esto lo quería explicar ahora. Para que después solo me veáis funcionar con él. Vamos. No... No por otra cosa. Y ahora vamos a... Vamos a ver. Lo siguiente. ¿Dónde está el cambio profundo de esta partida? El cambio profundo de esta partida es que he cambiado completamente la forma. Antes iba a comprar esta nave. Digamos cosechando los campos. Pero he cambiado de idea. Que me parece más dinámico tener ya la nave y poder sacar con la nave su propio dinero para amortizarla. La compra del terreno. Y para ver también cómo funciona el mod durante más tiempo. Porque al final si la compras al final pues lo uso una vez y ya está. Entonces así me obligo a utilizarlo más. Entonces así me obligo a utilizarlo más. ¿Cuál fue el problema que tuve? Eh... Que este mapa... Engaña bastante. Eh... Si no... Podría activar la consola pero nada. Vamos aquí a... Con esto mismo. Si veis este mapa engaña un montón. En realidad estos campos todos están todos aquí. Lo veis. Como en este árbol es uno de los puntos altos. Y después está todo en... En unos pendientes eh... Enormes. Hay unos desniveles eh... Muy grandes. Que yo la verdad es que no notaba. Incluso en el campo este que tengo de hierba. Eh... Hay un montón de desnivel. Entonces... Fue un... 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 Dos veces o tres. Porque ya veis la diferencia del terreno que hay. Para dar colocado esto aquí. De una forma que no quedase. Eh... Completamente escalonado. Eh... Aquí lo rebaje lo más posible. Y ya lo dejé así. Esto quedaba en el aire. La parte esta del silo. Era... Era un... Un cristo. Vamos. Era una cosa terrible. Eh... Pero bueno. Al final di colocado. ¿Qué fábrica es esta? Eh... Para los que no lo sepáis. Esta es una fábrica que... Eh... Vaciando aquí. Eh... Abar de soja. O... ¿Qué hará? Colza, ¿no? Debe de ser. Es que sé que hay una que no tiene. No. Abar de soja y girasol. Eh... La colza... Hay gente que se lo puso... Al modem en comentarios por ahí en páginas. Y tiene razón realmente. O sea, es que... Realmente es así. ¿Cómo es posible que no tenga colza si existe el aceite de colza? Que se utiliza... Un montón en países del este. Y en Alemania incluso. Eh... Debería haberlo puesto. Exacto. Entonces que... Que... ¿Cómo funciona esta fábrica? Pues esta fábrica es muy sencilla de funcionar. Necesita el... El global company. Eso sí. Pero lo que requiere simplemente para funcionar es... Eh... O girasol. O... O abara de soja. Y hay que... Eh... Ponerle palets. Eh... Y aquí viene otra de las cuestiones. Eh... Bueno, el funcionamiento sería el siguiente. Aquí depositaría los palets. Y... Eh... Aquí salen. Esto no tiene ningún tipo de apertura. Esto es por talones. Ni nada. O sea, la fábrica estaría ahí dentro. Y aquí os aparece... La zona del almacén. Simplemente. Digamos, el área de trabajo no está representada. No está animada. Entonces, claro. ¿Cuál era lo suyo para esta partida? Pues lo suyo para esta partida sería... Eh... Poner una fábrica de... De palets. Para poder yo hacer aquí los palets. Y ahorrarme el tener que comprarlos. Porque dentro de lo malo... Pues la fábrica permite... Permite comprarlo. Ya veis aquí. Eh... Aquí he depositado ya una cantidad. Eh... Lo que hice fue... En uno de los campos... Sembré un trocito. Nada. Un cachito muy pequeño. Y... De habar de soja. Para comprobar que funcionase. Claro. No iba a empezar aquí a grabar la partida. Y... Y que no funcionase. Entonces... Eh... Habría que... Eh... Que... Tener algo para producir los... Los palets. ¿Cuál es el problema? Que instalé el mod de la página oficial de la fábrica de palets. Y me daba error. Me decía que había demasiados artículos de... Esto tiene iluminación también. Ahí está. Y consume... Eh... Consume no sé cuánto era por día. Pero vamos. Es como toda la fábrica. No tiene un consumo muy elevado de coste. Eh... Intenté instalarlo. Pero es que nada. Eh... Me saltaba un mensaje. Que al parecer le salta a muchísima gente. De que había demasiados artículos de ese tipo. Y que tenía que vender alguno. Eh... Lo cual es imposible. Porque yo no tengo ningún artículo... Ningún edificio en este mapa. Eh... Solo tengo la... La fábrica esta. Entonces... Pues nada. Eh... Me fue imposible. Sé que ahí había otra fábrica. Pero eh... Yo no. A mí... La otra fábrica era una que es así tipo aserradero y tal. Eh... Pero... Produce lag y... Y... Las reseñas que tiene tampoco son muy... Muy allá. Entonces... Nada. Pues tendré que... En funcionamiento. Pues eh... Gastar pasta y comprarlos... Los palets ahí manualmente. Que los compras y... Y van apareciendo ahí. Eh... No es lo que me gustaría. Pero eh... Sinceramente también... No... No comprendo para que... Como el mod ese puede tener ese tipo de... De requerimientos. Como... Como... Como te puede decir que tienes demasiados... Yo entiendo... Sea a lo que se refiere. En este mapa se refiere a que hay un montón de recintos para animales. Porque hay varias granjas en este mapa. Y... No las puedes vender. Y claro... Está saturado el mapa. Pero... Me parece un poco absurdo que tengas el límite cuando... Entiendo que lo pones... Para hacer palets lo pones en mapas que tengas varias fábricas. Con lo cual... Vas a tener ese problema en... En todo ese tipo de... De mapas. Bien. Eh... Ya llevamos aquí un... Un rollo de... De la hostia. Pero vamos a... A continuar con... Con las explicaciones. Eh... He tenido que pedir un crédito. Como os digo. Eh... Muy serio. Porque son seiscientos y pico mil. Que costaba la... La fábrica esa. Eh... ¿Cuál es la deuda que hay ahora? Pues la deuda que hay ahora. Pues la deuda que hay ahora. Pues tampoco es tan grande. Yo he tenido partidas donde he tenido más... Más deuda. Eh... Un millón setenta y cinco mil. Eh... Seguramente haya que pedir a lo mejor algo en algún momento. Porque... Eh... Para comprar algún... Algún consumible o algo. Pues... Podría hacer falta. No lo descarto. Después. ¿Cómo se encuentran los campos ahora mismo? Pues los campos ahora mismo. Eh... No sé. Si recordáis. Eh... Había plantado. Eh... O para los que veis este vídeo como primero. Voy a llevar ya este tractor hacia allá. Eh... Había plantado para hacer el tema del... Del famoso CCM. Entonces el maíz te deja fase roja. Como sabéis. En el juego. Hay que pasar un... Un subsolador o un arado. Para quitar la fase esa. Salvo que la tengáis desconectada. Entonces. He subsolado todo. Y... Eh... Habría que... Para pasar... Para hacerlo realista. Habría que pasar un... Un cultivador por encima. Yo no lo he pasado. Eh... Lo que he hecho ha sido... Eh... Ha sido... Vamos a verlo aquí. Que en vez de estar aquí contando las historias. Pues lo veis aquí más visualmente. Eh... He aplicado cal. Ya veis. Los campos que están. Son el 30, el 34 y el 38. Ya están aplicado cal. Y... Ya veis que están con... Con su fase de... De abono correspondiente. Eh... El... El trabajador se está sembrando. Pero esa sembradora... Eh... No... No abona. De todas formas. Como estáis viendo también. La partida de Chellington. Eh... La verdad es un... Una cosa que aún... Yo no tengo cogida por mano. No... Sigo sin explicarme al cien por cien. Como llega a funcionar el... El mod este de... Del... Del... Del precisio. Yo... Eh... Le veo bastantes cosas que aún no... No comprendo. Pero... Hasta sembrar un montón de veces. No... No... No voy a... A poder afirmar nada. Porque no... No lo sé a ciencia cierta. Ahí. Vamos a dar aquí la vuelta. Y eso es lo que he estado haciendo. Ya os dije que... En el vídeo que hice de... En el Eurotrack para ponernos en... En conocimiento de estos detalles. Eh... Era esto a lo que me refería. Eh... Porque el cambio de la partida ya veis que es radical. O sea de... La idea al principio era ir cosechando... Eh... Extintos cultivos. Y... Con el tema de las... De las vacas y tal. Pues ir sacando para... 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 Para comprarla en la fábrica y... Y utilizarla. Pero claro. Es lo que digo siempre. Si dejas para el final... Eh... Lo importante. Yo que sé. Un tractor grande que quieras comprarte o algo. En una partida lo dejas para el final. Al final lo que estabas esperando. Eh... Lo acabas utilizando... Eh... Una vez sola. Entonces es un poco tontería. Vamos. Aquí. Y ahora pues nada. Veis que está activado el GPS. Para activarlo y desactivarlo. Eh... Le dais aquí a ALT-C. Lo lógico es tenerlo siempre activado. Porque no... No... No tiene la dirección activada. Y no os gasta. No os consume nada. Entonces... Eh... Bajamos el apero. Lo activamos. Activo. Lo veis que yo tengo asignado en el B. Ahí lo podéis ver en el mando. Y ahora activo el control. Y ahora activo el control. Ah, perdón. Activo el control pero tengo que... Vamos a ver. Esperaos ahí que... Este era... El 2 creo que era. Ya lo vamos a saber. Parece que el ancho de trabajo no está ajustado. Esto... Eh... Lo estáis viendo así. Ahora que estoy haciendo estas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque... Estaba sin configurar. ¿Veis? Eso es lo que os digo. Ya lo detecta a 6 metros. A mí realmente... Eh... Me suele funcionar. Me suele funcionar siempre. Ahora va a hacer aquí algo raro. Porque estaba ya en mitad de la línea. Espero que ahora en la siguiente pues lo arregle. Esto ahora como estáis viendo va el automático. Se va... Manejando el... El volante automático. Ahora está solapándose pero... Pero lo que os digo. Eso es porque... Eh... La explicación de esto. Yo preparé esto todo. Estuve... Es que estuve... Por las horas del tractor. Eh... Veis ahí como... Como continúa. Entonces hay que volver aquí. De hecho casi lo prefiero que esté así para que... Para que lo veáis aquí. Para que lo veáis aquí. Yo creo que aquí con... Con... Metro y medio creo que era... Creo que era suficiente para esta parte. Para que se quite. Eh... Para que podáis... Porque si no no podéis manejarlo. Para que se quite el... El auto guiado. Lo que tenéis que hacer es... Eh... Girar la dirección. Le dais un toquito a la dirección. Y ya se os desconecta el auto guiado. Ya se tacha ahí el... El volante. Eh... El tema este de que me haya olvidado ya de... De las... Incluso de que campo había asignado y tal. Pues es muy... ¿Qué ha pasado? Es muy sencillo. Eh... Esto lo estoy... Lo estoy grabando. Eh... Tres días después de que haya... Puesto en orden esta partida. Porque si os fijasteis en lo que estaba comentando. En las horas del tractor. Veis que tiene... Yo creo que fueron tres horas y pico. O así. Que estuve preparando todo esto. Echando la cal. Eh... Eh... Subsolándolo. Eh... Tema de... De la hierba. Fue un... Trabajo ahí de... De chinos. Pues el tema ese de tener que pasar días. Al final tuve que pasar tres días. Porque tenía la otra... El otro campo también. Aquí hay algo que no está configurado. Vamos a darle dos metros. Esto tendría que... Quedar más... Más en el interior. No se puede... Vamos a... Hay que ir probando. Así también lo veis vosotros como se va configurando. Al final... Es así como se va configurando. Es la primera vez. Cuesta... Cuesta un poquito más. Bajamos. Activamos. Control de crucero. A ver ahora lo que hace. Entonces... Lo que... Lo que... Eh... Eso me... Me demoro un montón de tiempo. Y... Y nada. Ese día ya. Quería grabar ese día. Pero ya me fue imposible. Había tantas cosas que había que preparar. Y que era un engorro a lo mejor. Es lo que os digo. No sabía si podía ser interesante grabarlo o no. Y después... Los otros días... Los otros dos días... Entre medio... No... No pude grabarlo. Porque uno de los días grabé... El de... Uno... Uno... Uno de los vídeos de Chellington. Aquí hay algo que no está correcto. Eso cuando hace ese sonido se tiene que parar, eh. Yo creo que en off funcionaba igual, eh. Pero vamos a probar que no sea eso. Algo así... Eh... Se supone que tendría que funcionar, eh. Pero vamos a ver. Y... Estuve grabando el de Chellington y tal. Y... Ahora hasta... De hecho este vídeo... Eh... Lo estáis viendo con muy poco retardo. A lo mejor dos semanas como mucho, creo. Porque... Porque... Eh... Ahora no va a haber tantísima diferencia como... Como había antes. Eh... Porque es que estos de Alemania los grabé al principio del todo. Por eso... Por eso va un poco desajustados con... Con respecto a lo que... A lo que yo fui grabando después. Ya no os quiero decir... El tiempo que pasó entre los primeros vídeos de... Ahora sí. Eh... Ya se paró el automático. Entre los primeros vídeos de... De Alemania y por ejemplo... El vídeo que hice del DLC de Grime. Pasó un montón de tiempo. Para que os hagáis una idea. Casi un mes, eh. Os puedo hablar. Es que estos vídeos... Eh... Los publiqué mucho... Mucho después de haberlos... De haberlos grabado. De hecho dudé incluso de publicarlos o no. Porque había alguno que... Que ya sabéis que tenía... Los problemas de audio bastante. Que aún ahora no es nada... Ninguna maravilla. Pero vamos. En aquel momento pues aún eran peores. Pero... Al final es que... Es igual. No sé. No... A quien le guste lo vea. Y a quien no le guste pues que... Que no lo vea. Y punto como todo. Hay... Hay canales por ahí para... De todo tipo para... Para... Ver lo que a uno le... Le interese. Vamos a ver aquí en el árbol si llega a tocar. Yo creo que va a tocar contra el árbol. Aquí... Aquí... Aquí ha tocado. Eh... Os para él también el... El control de crucero eh. Y... Eh... Ya lo estáis viendo. Eh... Bueno salvo esas configuraciones y tal. Que eso al final no... No... Es normal. Eh... Ya veis que... Es que a mí me parece una... Una gozada. Lo activáis. Control de crucero. Y listo. El solo se os alinea. Ya veis como tiró hacia la izquierda. Porque yo lo dejé mal alineado. Os va justo por el borde. Y... Como en la realidad. O sea... Os mantiene una línea recta en base a... A la... A la ubicación GPS del... Del terreno. Eh... Sinceramente. Yo... Complicarme la vida. A utilizar el otro mod. Cuando... Eh... Tiene más cosas... Que... Tiene 50.000 cosas más que el GPS. Y la mayoría de la gente lo usa por el GPS. Hay alguna gente que lo utiliza por la caja de cambios. Pero si no lo vas a utilizar para la caja de... Está demasiado. Veis. Aquí al final es eso. Requiere... Eh... Metro y medio. 1.5. Yo creo que así ya estaría mejor configurado. Y ahora aquí nada. Eh... Ahora ya lo... Esto ya lo hago yo manualmente. Porque al final pues es una tontería hacer aquí una cabecera. Ya me diréis. Se podría hacer. Le dais a lo de 90 grados y... Y lo hacéis. Pero oye. A mi también me gusta hacer algo... En modo manual. Yo creo que aquí si debería coger una fase de abono. Por el... Perdón. Por el... Por el... Por el color que tiene. Pues evidentemente debería coger una... Una fase de abono. Eh... Abonar con esto es una maravilla. Con el mod de este GPS. Porque os detecta igual el ancho de trabajo. Y si es algún mod muy extraño que no os lo detecte. Pues... Muy sencillo. Eh... Si no lo detecta. Le dais vosotros manualmente. Le fijáis el ancho de trabajo manualmente. Algo os detecta. Pero si no lo detecta bien. Aquí vamos a probarlo también. Aquí seguramente no funcione. Pero... Pero vamos a probarlo. A ver. Veis pues también... También funciona. Es que es lo que os digo. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Si este mod es más sencillo de usar. No puede ser. Voy a hacer aquí la... No. Nah. Iba a hacer aquí la miniatura. Pero... Va a quedar muy extraño tan... Tan al borde. Aquí ahora ya lo voy a dar yo manualmente. Porque... Estos trozos pues al final siempre son conflictivos. Y vamos a reparar ahí lo que dejó el trabajador por ahí arriba. No vamos a hacer dos pasadas porque lo dejó bastante hacia adentro. Y lo que haré yo pues será sembrar los... Los otros campos. Y... Y ya después empezaremos a... A procesar ese... Estas... Abas de soja. Y... Y ver cuánto... Cuántos pales se sacan de... De estos tres... De estos tres campos que no son especialmente grandes. Pero bueno... Este... Este campo es de un tamaño... Bastante considerable. Yo no suelo... Tener campos tan grandes. O sea... Yo suelo tener... Estos... Yo... Los campos más grandes que tuve... Fue alguno que había en el... En el Sandy Bay y en el server. Y... ¿Por qué era el server? Ese yo no... No los tendría. Como dije... En aquel vídeo de la valoración del server... Eh... Al final si los tienes que hacer tú solo... Pues es un... Engorro. Yo prefiero... Eh... Usar campos más pequeños... O... Cuando es interesante tener campos grandes... Pues cuando ya tener maquinaria grande... Pues te compras unos campos grandes... Y utilizas una... Una sembradora de estas del Borgholt... O... Cualquier tipo de... De ese estilo. Pero... Aquí esta sembradora la cambiaré también... Eh... Ya tengo una para... Para cambiarla por esta... Que es un modelo que ya os comenté que... Que... Que quiero usar porque no lo he usado... Lo he descargado hace muchísimo tiempo... Pero no lo llegué... No lo llegué a usar nunca... Y quiero ver... A lo mejor está más bugueado eso que... Que la... Y aquí que pasa... Que no coge... Que la telescópica aquella de John Deere... Pero... Pero vamos... Eh... Bueno... Pues si no quiere... Si esas zonas no quieren... Ya no... No las voy a forzar... Esta es... Es práctica porque son 6 metros suspendidos... Aunque también ya sabéis que hay algunas en el Queberland Beacon... Que también... Que también... Que también le voy a dar uso... Al final hay que aprovechar el... El Season Pass que para... Para eso lo... Lo compré... Y hay que... Hay que amortizarlo... Aún faltan esos... SDLC... Ahí supuesto de... De... New Holland... También ya sabéis que han preguntado por... Han hecho una encuesta... Unos Traupol... Ahí de... De... Que... Que video consola... De la gente de consola... Que video consola... Tenía pensado... Jugar el... El próximo Farming... Eh... Si se iba a quedar en... 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 4... O... Digamos... Hablando de Playstation... Si iba a pasar a la 5... Eh... Yo creo que en ese tipo de encuestas... Debería de mentir todo el mundo... Aunque no fuese a hacerlo... Y... Sé que es un poco... Extraño lo que voy a decir... Pero... Es que yo creo que debería ser así... Debería echar... Todo el mundo... Marcar la... La nueva generación... ¿Por qué? Porque así... No estaría tan lastrado... Ni limitado el... El juego... Tendría una calidad muy superior... Eh... Es que al final... Es un poco... Yo sé que... Para la gente que tiene el A4... Pues esto... Puede no... No gustar... Pero oye... Es que... Son videoconsolas muy antiguas... Eh... ¿Qué más quieres? Eh... Si te va a ir a pedales aún así... Se va a ver un poco mejor... Pero... Eh... No va a tener nada más... Porque no te van a poder añadir las novedades... Pues al menos que... Que la gente que lo... Que pueda disfrutar el juego... Casi igual que en PC... Yo... Sinceramente... Hubiese votado por... Porque fuese... Todo... De cara a... A la nueva generación... Lo voy a hacer aquí... Después a lo mejor pongo también la fábrica ahí o tal... Ya veré... Eh... Para que... Se haga todo el mundo beneficiado... Y haya una calidad superior en el juego... En... En su versión... En consolas... Y nada más... Eh... En el próximo vídeo pues... Ya estará esto... Sembrado... Espero... A lo mejor igual... Pues se me ocurre hablar de otra cosa y... Y... Continuamos sembrando... Pero vamos... Supongo que ya lo tendré sembrado... Y como ahora ya tengo aquí todo preparado... Pues eh... Ya no hay motivos para no empezar a hacer la ración mezclada... Eh... Evidentemente... Si... Me va a costar un huevo bajar estas pacas de... De esta altura... Con... Con... Con el Fend... Eh... Puede haber ahí algún... Alguna caída de pacas y tal... Espero que no... Eh... Al principio no me va a hacer falta... Porque estas tienen menos altura las del principio... Y... Nada... Eh... Ahora mismo pues ya están más... Más ubicados los avances que va a haber por aquí... Ya... Ya estoy centrado en tema de animales también... Que siempre da un poquito más de... Vamos a ver si... No... Había echado agua ya... Eh... Que da siempre un poquito más de animación a... A las partidas y... Y... Y nada... Ya hay un objetivo fijo... El objetivo fijo es... Esta partida se terminará cuando tenga deuda cero... Pero... Esto... Oye... No va a ser trabajar para... Para reducir la deuda... Aquí va a haber maquinarias más grandes... Eh... Ya tengo pensado un sustituto para ese New Holland... Cuando ya esté... Más asentado todo y... Porque yo soy de los que creen que hay que invertir en maquinaria grande... Para... Para hacer avanzar las partidas... Eh... Esto es como la realidad... Cuanto más puedes abarcar y más rápido... Puedas hacer los procesos... Más procesos puedes hacer en el mismo tiempo... Por tanto hace... Es que la partida despegue... Entre comillas... También compré la... La rueda esta de limpiar... Eh... Que no... No estaba también... Y aproveché para comprarla... Porque eso... Oye... Es una... Una... Una tontería que cuesta dos duros... Y que... Y que ya lo compré para no... Hacer perder tiempo de ir a la tienda... Ni de dar explicaciones de una... De una rueda de limpieza... Así que... Nada más... Yo ya me despido por aquí... Eh... Nos vemos en un próximo vídeo... Un saludo... Y hasta luego...